Un hombre conductor de un taxi de Córdoba fue asesinado de varios balazos la mañana de este jueves a la altura de la desviación de Omielka. La agresión ocurrió cerca de las 7 y media de la mañana sobre la carretera estatal Yanga-Omealka a unos metros de la carretera federal Córdoba-Veracruz. El chofer manejaba la unidad CO657 de Córdoba cuando fue balaseado. Aún con vida, el conductor intentó escapar, pero quedó tendido a unos metros de su unidad. Al sitio llegaron paramédicos de Samud Yanga para auxiliar a una mujer y a un bebé, los cuales resultaron ilesos.